Yo sé que este te lo sabes, si señor Este es el día que el señor ha preparado para ti Vamos a ti es condenadora, el corazón va a adorar Con regocijo en su presencia, no damos solos a llorar Es que por que hagamos fiesta en su hora ¡Uuuh! ¡Dice, señor! ¡Alabamos, Jesús! ¡Eres chicos, Cristo! ¡Dice! Este es el día, este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor. Y con alegría, con alegría, a su casa fue el día que hizo el Señor. Juntos, caminemos a la casa de mi padre a celebrar, una fiesta comenzado aquí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su vista, su amor y sus pasos juntarán. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Y con alegría, con alegría, con alegría, a su casa fue el día que hizo el Señor. Si señor, cuanto le alaban en ese lugar, amé, Dios se bendiga. Si señor, si señor, si, ya la vamos. Y con alegría, con alegría, a su casa fue el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Y con alegría, con alegría, con alegría, a su casa fue el día que hizo el Señor. Y con alegría, con alegría, con alegría, a su casa fue el día que hizo el Señor. Y con alegría, con alegría, con alegría, a su casa fue el día que hizo el día que hizo el día que hizo el Señor. ¡Sí, Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! Al conquistador vivo mi corazón, siempre en la pared con gratitud. Hoy mi corazón, lleno de costo está, mi libertador, salvador. Como una pregunta, busca su respuesta, creo en su verdad y en su promesa. Oh, Dios va, cuán grande es tu nombre, incomparable es sobre toda la tierra. Tu nombre, oh Dios, tú has engrandecido toda la creación, habla de su plenitud. Al conquistador, que contigo mi corazón, siempre en la pared con gratitud. Hoy mi corazón, lleno de costo está, mi libertador. Como una pregunta, busca su respuesta, creo en su verdad y en su promesa. Como una pregunta, busca su respuesta, creo en su verdad y en su promesa. ¡Ay, cuán pequeño soy! Pero en él te coronaste, te ataparé con todo mi corazón. Yo cantaré de todas tus maravillas. Tu leyes, mi delicia, es mandantial de vida eres tú. Sí, Señor, mandantial de vida eres tú. Y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Díselo ahí donde estás. Ahora sí, ayúdame con tus malmas, amén. Alábele con tus palmas. Vamos por aquí. Oh, sí, Señor, es para el Señor, amén. Eso, aquí hay un pueblo que te alaba, Señor. Gloria a ti, Jesús, no pares. Dice... Al conquistador, cautivo mi corazón. Yo siempre alabaré con gratitud. Alábalé. Hoy mi corazón, lleno de costo está, en mi libertador. Mi salvador, conquistador, cautivo mi corazón. Siempre alabaré con gratitud. Hoy mi corazón, lleno de costo está, en mi libertador. Mi salvador. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes, señores, señores.